Estamos aquí en Nicolás Bravo, Nicolás Bravo en Paraíso. ¿Y quiénes estamos? ¿Saben quiénes? Quienes queremos muchísimo a Tabasco y es un grupo de mujeres, mujeres emprendedoras y mujeres que están haciendo un gran equipo para que Paraíso y para que Tabasco tengan un mejor futuro. Yo estoy muy reconocido con ellas, con ellos, porque sé que estamos en buenas manos aquí. Aquí hay un equipazo, está Jenny Castillo, está la maestra Adriana que está coordinando los trabajos en Paraíso. Y bueno, puedo decirles el nombre de cada uno, pero lo importante es que saben trabajar en equipo, con el amor a Paraíso, con el amor a Tabasco y, por supuesto, con una lealtad total, a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. ¡Que viva Paraíso! ¡Que viva!